¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis de Death Metal y estamos una vez más en Minecraft junto a Cojolola, Derban, Alikas, Día, Cojilla. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Hola! Bueno, Marina, Marina, tú no puedes saludar, que ha dicho ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Los chicos en general. No sé de lo que dicen chicos, chicas, alumnos, alumnas, no sé qué, no sé cuánto. Eso no. ¡Ah, no! O sea... Cojos y cojas, de todo, ¿eh Luis? ¡Chicos, chicas, chicas! ¡Qué, qué, qué, qué tío, eh! ¿Qué tío? Y hemos venido aquí a echar un Hide and Seek, que estamos aquí toda la tropa y vamos a... Esperar a que llegue otro, ¿no? Vamos a esperar a que llegue otro. Vamos a ver si Library, o sea, si Villas saliera porque está muy guay. ¡Mira, Villas! ¡Vamos, vamos! ¡Luis el vidente, madre mía! ¡Luis el vidente, el que tiene la... en la... entre! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Estamos dentro! Vale, he caído. ¿Habéis visto, no chicos? ¿Habéis visto eso? Aquí es donde tengo el ratón. ¡No, tío, vaya lagazo! ¡Mira, mira, derva! ¡Me he caído por el lag! ¡Te he adelantado! ¡Sí, por el lag! ¡Me he caído por el lag! El lag nectoria. Si eres malo, eres malo. No es verdad, cuando vas a mitad de repente se te va para atrás. Sí, sí, eso me ha pasado, que he vuelto al cubo de atrás. Excusation. Me encabamos. Excusaciones. ¡Ah, estoy diferente del de antes! Sí, sí. Madre mía, soy gilipuerta. Bueno, pero no te abro. Joder, macho. Es que el de un tío me lo deja ahí a poder. ¿Qué haces? Yo este, me quiero hacer que me maten. ¿Qué quiere hacer cosas malas? Me encanta la mesa esa que se ha puesto ahí. No sé quién es, pero... Joder, joder. A ver quién soy yo. Se llama Tupu, eh. ¿Qué dices? Se la ha puesto. Chicos, esconderos. Mira, yo ya no sé qué más hacer, chicos. Porque es que... Es que esto ha sido un error. Esto ha sido un error y ya está. A lo ver. ¿Alguno de vosotros busca? Yo... ¿Tú te has escondido también, Luis? ¡No! Pero sí que soy gilipuerta, tío. Es que voy y me cojo el TNT aquí. Es que madre mía. Madre mía. ¿Estás matado tú, Pupu? ¡Mamá Dios! Venga, vamos a buscarlo, chicos. Vamos a encontrarlo. Porque seguro que se han escondido fatal. A ver. Eso es lo que tú te piensas. Eso es lo que tú querrías. Madre mía, Marina. Pero cada vez... ¿Qué pasa? ¿Estás mal? No, no está bien. Está bien. Ah. ¿Tú crees que está ahí bien? Está bien. No lo sé. Ay, madre mía. Que me están pisando. Sí, señor. Ay, Luis. Ay, ay, ay. Me he cambiado aquí. Sí, Luis dice... Me la está liando este. Ay, cojilla que estaba en el aire. Vale, vale, vale. Marina siempre está en el aire. Sí, que está en el cojilla. ¿Por qué en el aire? ¡Eh! ¡Han pillado, han pillado, han pillado! ¡Han pillado, eh! ¿Qué hacen ahí los dos? Si es que son más tontos. Ojo, que me han cerrado la puerta. Madre mía, Luis. Acá la tiene para... Ah, vale, me han matado a los dos. Vale, vale. Madre mía, ahí han hecho una masacre, tú. Si es que estaban todos en el mismo pixel. A ver... Vale, quedan tres. Vaya partida más rápida estamos echando, ¿eh? Sí. Nada, nada. Tenéis que encontrarme aún. ¡Ostras! Bueno, ya está. Seguro, seguro que es el que estaba allí arriba conmigo, que es una madera. Antes estaba con cojillas, pero de repente me ha dado por irme y la habéis matado. Y me ha matado a mí también. Seguro que está aquí, ya verás. Yo lo sé. Ah, no. Hay uno que es un horno, porque lo he visto yo en el PT de cojillas. Es que claro, hay tantos sitios. Cerrar las puertas para que no se puedan mover de la casa en la que están. ¿No puedo cerrar puertas? No se puede cerrar puertas, ¿eh? Imagina transformarte en puertas, tío. Yo a muchos, cuando me quiero escapar, le cierro la puerta en los morros ahí y... A ver tú te lo truco. Ojo que queda solo uno, ¿eh? ¿Queda solo tú? ¿Quién vas, eh? ¿Quién vas, eh? ¿Quién vas, eh? ¿Qué tal, Alica? ¿Ahí ya está? Sí. Ahí pasan los tres por delante mío. Uno, luego otro y luego otro. A ver, ¿dónde haya un cuadro flotando ese? No creo. Madre mía, ¿eh? Que esto es que no está de ningún lado. La peor, la del link, ¿eh? Sí, sí, encontré un sitio que he dicho, hostia. A ver. Vale, ya se lo he contado. ¿Seguro? ¿Tú voy? Nada. Era broma. Uno se ha alargado, tío, un secret. Madre mía, es que... Es imposible encontrarlo. Tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo. ¿Cuánto me da? 30 segundos. No sé, es... Ahí se ha escuchado una hostia, ¿eh? Por ahí, ¿eh? No, eso es que alguien sabrá. Dime que haré que te encuentro. No. Dale emoción. Cuando falten 30 segundos, dices que haré. Exacto, exacto. Te vamos a encontrar, entonces. A ver si va a ser parte del suelo. Todos vamos bien. No, si estabas polido conmigo, Yo creo que era un cubo. Vale, vale, Marina, gracias. Un cubo. Vale, era bueno. Creo. No me acuerdo bien. ¿Será posible? ¿Un cubo de qué, Marina? ¿De madera? Creo. ¿De crafteo o de madera del suelo? ¡No! ¡No me ha visto uno! ¡Eh, eh! ¡Venga, don, denle uno corriendo! ¡Túpadle! ¡Túpadle! A ver si nos ha engañado y está parado. No, no, no. Uno ha venido a por mí, pero no me ha hecho nada. O sea, me ha dejado pasar. ¿Qué dices? ¿Lol? ¿Sí? O sea, he pasado corriendo y se ha quedado como medio empanado. Y me he escondido otra vez. Pero ahora estoy en medio de todo, o sea. Madre mía. Eh, ya tienes que decirnos lo que eres, que ya. Ah, soy un horno, soy un horno. ¿Eh? ¿Un horno? ¡Eh! ¡Un horno! ¡Mata a todos los otros, amigo! Cojo, ve donde antes has dicho. Si creo que sé dónde está, estoy ahí. ¿Qué? Sí. Madre mía, madre mía. Que no nos da tiempo. No he engañado, no he engañado. Estoy fuera, estoy fuera. No he engañado. No, 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 no. Estaba abajo de la escalera. Venga, vamos a echar, vamos a echar el último, ¿eh? Y debajo de la escalera había un pasillo en mitad de la oscuridad. ¡Hostia! Yo he ido ahí, pero no he visto el hueco, tío. No, no, ya hasta que no he entrado abajo a la escalera no lo he visto. Y he dicho guau. Ya, qué putada, qué buena. Venga, vamos a echar la última, a ver. Venga, vamos. Espera, espera, espera. No, mine era un mierda, ¿no? Espérale, ese está guay, está guay, ¿eh? Vamos a meterlo, qué rápido. Que no, que no encuentro el sitio. Marina, por Dios, ¿qué haces? ¿Qué, cómo? ¿Qué se me ha salido? ¿Es Will West o mine? No, vamos a esperar, vamos a esperar. Para allí. Espera, cojilla. Vale, vale, vale. ¿Para qué salga? Ya estoy, ya estoy. Espérate a ver, hay que esperar otra. No, ya no, ya no. Sí, yo estoy aquí, ¿eh? Tú busca dónde, estamos, no sé por ahí, si no. ¿Hay un village? Otra vez no, espérate a la siguiente. A ver si sale alguna. Para la que sale tú. Para la que salga, esa nos metemos. Madre mía, hay aquí aglomeración de peña, ¿eh? Arriba, arriba. Will West. Will West. Venga, dale, maripo. Ahora, ahora. Tampoco. Vale. Marina se ha quedado fuera. ¿Se ha quedado fuera? No, no, yo tampoco, yo tampoco. Yo no está lleno. Espera, espera, hub. Ahora sí. Barra hub. Salimos. Salimos. Sí, cogí, había entrado, cogí, había entrado. Sí, pero ¿por qué han salido los demás? ¿Cómo? Ah. Barra hub. Barra hub. ¿Barra hub? Vale. A ver, ¿qué sale? Barra hub, H, V. Y te saca. Ah, y luego para ello no. Hay un village. Vale, vamos a meternos en... ¿Estáis todos aquí? ¿Está mal lo mío? Sí. Vale. Hay un library, perdón. Está marina. Se nos mola mucho, ¿no? No. Librely está guapa, pero. No hace falta... Pones para solo ver amigos y así no hay tanta gente. Venga, tío. Solo. Vale, a ver, la siguiente que salga, ¿eh? Estaba atento. Sí. Venga, Marina, ya está ahí. Pero es que hay gente, no veo. Pues pon amigos solo. Venga, library, arriba a la izquierda. Venga. Rápido, venga. ¿Vamos? ¿Connecting? Arriba, connecting, te dice algo. Vamos, vamos, ya está dentro. Vamos. No me ha dejado, tío. Ah, espérate. Ah, no, no me ha dejado. O sea, no me pone connecting con el server y me ha sacado para afuera. Yo no sé qué le pasa hoy a Cube, claro. Pues vamos a jugar, tío, porque si no vamos a echar aquí todo el día. Yo sí estoy dentro. Yo sí. Marina y yo estamos. Yo también. Vamos a jugar y ya está, porque si no vamos a estar todo el día, que el server está regular. Mirad, chicos, esto está destrozado. Está un poco bugueado. Madre mía, un poco, ojalá. Venga, vamos. Vale. Puff. Puff. Madre mía, donde me he escondido, va a empezar. Yo no sé, esto se iba a dar resultado, eh. ¿Cómo debería uno? Que no sé cómo se ha metido. ¿Te puedes meter en WP de uno? Pero imagina, por Dios, que te está metiendo donde sale la bestia. ¿Sí? Pues claro. ¿Por qué? Pero ¿por qué corre así? ¿Mete con el control y con el pato? Porque voy ganando de rápido. Estos son los chicos. ¿Era la mesa que estaba aquí en medio de todo? Vamos a ver si hay suerte. Vale. Eso quisiera ver yo también. Es que Marina corre solamente con el WSD. Que no, porque estaba intentando ver dónde esconderme. Pues lo vais saltando y corriendo, que me pone nervioso. No. Venga, va a ver si sois capaces de encontrarme. Que eres, que eres. Soy una librería. Una librería soy. No, 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 que me pilla. Que me pilla. Que me pilla. Que me están a ver persiguiendo a dos. ¿Eres la mesa que va saltando por ahí? Pues claro. Es que no sé si le está dando vuelta al círculo. No son muy inteligentes. Porque hay dos en vez de darle una vuelta por el otro lado. Ah, pero es que no es Marina. Vamos a ver. Pues sale de vuelta por el otro lado y lo pilla. Madre mía, tío. Me han pillado. Aquí hay demasiadas librerías conmigo. Nos van a pillar todos juntos. A ver, es que como les cuesta, pues... Venga, vamos a ver. ¿Dónde iba ese? ¿Cómo ha saltado uno de arriba para abajo? Madre mía, chicos. Aquí está pasando demasiada gente. Pero vamos a ver, ¿cómo no me ven? Otro más. Se ha caído. Queda mucho tiempo aún, eh. Ay, ay, cojo, ay, cojo. Subió a la mesa de crasteo. Ay, menos más que ha saltado. Uy. Uy. Sí, lo voy a conseguir. Me estarás viendo desde a Tomás por el culo. Ojo. Ojo, sí, ¿qué? Yo no sé cómo no me ven. Toma, aguanta, aguanta. Damos cuatro, ¿no? ¿Tú también quedas aún, Ali? Sí, tres. Uf, tres, tres. Ali siempre se queda de... Madre mía, madre mía. Madre mía, quedamos nosotros, vamos, Ali. Dios, queda mucho tiempo, tío. Tío, no, 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 no. Uf. Uno pasó de atacarme. No, 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 no. Uf. No, hombre, no. Yo aquí veo un un chañándose con el suelo, tío. No sé por qué. Ojo ahí. Es que ese me va a pillar, chicos. Ese me va a pillar, está claro. Está claro. ¿Por qué me dice ese? No, no, coge no me pillo. No, porque estaría tomada por culo. A ver si al final te pille yo. Madre mía, que yo creo que está todo el rato pregando las mismas piedras. No lo entiendo. Llevará como diez veces cada piedra. ¿Y qué sigue? Ahí ya se ha vuelto. Madre mía, chicos, pero... O sea, si me pillan ya, me doy por satisfecho. Porque en el sitio donde estoy... ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No, me han pillado! Me han pillado. Vale, vale. No, no, no. Estaba contigo, tío. Estaba ahí. Estaba ahí conmigo. No salía. ¡Corre! Míralo, si te veo ahí corriendo. Te voy a pillar yo. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡He pillado! ¡Hemos ganado! ¡Madre mía! Hemos ganado, hemos ganado. Porque yo ya estaba en el otro bando. Es verdad, no hacemos una torre o algo. Claro. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis, dejaré en la descripción tanto el canal de Cojo como el de Ali. ¡Madre mía! El server está más bug que todo. Y nada, chicos. ¡Despedidos! ¡Que nos vamos! ¡Adiós, mundo cruel! ¡He pasado, firma! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Venga! ¡Hasta luego!